El poder de la gracia de Dios está probado que esto es cierto, no lo suponemos por conjeturas humanas, sino que lo discernimos por la autoridad más evidente de las divinas escrituras. Se lee en los libros de las crónicas. También en Judá, la mano de Dios fue hecha para darles un solo corazón, para que cumplieran el mandamiento del Rey y de los príncipes en la palabra del Señor. También por Ezequiel el profeta el Señor dice, les daré otro corazón, y les daré un espíritu nuevo. Y quitaré su corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne para que andenen mis mandamientos, guarden mis juicios y los cumplan. ¿Y qué es lo que reza la Reina Esther cuando dice, dame un discurso elocuente en mi boca, e ilumina mis palabras a los ojos del león, y vuelve su corazón al odio del que lucha contra nosotros? ¿Cómo dice cosas como estas en su oración a Dios, si Dios no obra su voluntad en los corazones de los hombres? ¿Pero acaso la mujer cometió una tontería al orar así? Veamos, entonces, si el deseo del peticionario fue enviado en vano de antemano, y si el resultado no siguió como el de quien lo escuchó. Mira, ella entra con el Rey. No necesitamos decir mucho. Y como ella no se le acercó en su propio orden, bajo el impulso de su gran necesidad, la miró, como está escrito, como un toro en el impulso de su indignación. Y la Reina temió, y su color cambió por el desmayo, y se inclinó sobre la cabeza de su doncella, que iba delante de ella. Y Dios lo cambió y convirtió su indignación en apacibilidad. Ahora bien, ¿qué necesidad hay de relatar lo que sigue, donde la Divina Escritura testifica que Dios cumplió lo que ella había pedido al obrar en el corazón del Rey nada más que la voluntad por la cual él mandó, y se hizo como la Reina había pedido de él? Y ahora Dios la había escuchado que debía hacerse, quien cambió el corazón del Rey con un poder más secreto y eficaz antes de que él hubiera escuchado el discurso de la mujer que le suplicaba, y lo moldeó de la indignación a la pasibilidad, es decir, desde la voluntad de herir, hasta la voluntad de favorecer. Según la palabra del apóstol, Dios también obra en ti para la voluntad. Atacaron el libre albedrío del hombre los hombres de Dios que escribieron estas cosas, es más, el mismo Espíritu de Dios, bajo cuya dirección escribieron tales cosas. Fuera la noción. Pero ha elogiado tanto el juicio más justo como la ayuda más misericordiosa del Omnipotente en todos los casos. Porque basta con que el hombre sepa que no hay injusticia para con Dios. Pero, ¿cómo distribuye esos beneficios, haciendo a algunos merecidamente vasos de ira, a otros con gracia vasos de misericordia? ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quien ha sido su consejero? Entonces, si logramos el honor de la gracia, no seamos ingratos atribuyéndonos lo que hemos recibido. ¿Qué tenemos que no hemos recibido?